¡Hola! Hoy estoy aquí en un nuevo video y como ven estoy en un nuevo episodio de Alex Caves Y en esta ocasión vamos a intentar todo lo posible, todo, todo, todo para ir a la cueva prehistórica Que es la última que falta Y aquí viene la pregunta Amigos, ¿les interesa que la serie siga después de hacer pues todas las cuevas y hacerme todo lo posible que hay en las cuevas? Porque mi idea sería después de este episodio de encontrar las cuevas prehistóricas, investigarlas Y después hacerme todo lo posible que hay en cada cueva y ya O sea, ahí terminarlo, seguramente este sea una serie de 6 episodios y ya Porque no veo por qué explotarlas, aparte porque después la quiero hacer con amigos Entonces con amigos pues ya sería diferente Pero eso, no sé siquiera más episodios, pero por mi parte yo creo que está perfecto que termine en 6 Cuando ya podamos hacer todo lo que hay en todas las cuevas El último episodio pues sería haciendo eso Y este sería explorando la cueva prehistórica Aunque me va a tardar un montón porque tengo que encontrar pues obviamente la... No sé cómo decir, la plaquita pues para ir a la cueva prehistórica Que no sé ni de qué color es Pero pues ahorita vamos a ver si lo encontramos Día 42 De hacerme unos aldeanitos ahí con Mendy Un aldeanito solo, con Mendy Y ponerle a mi armadura porque la verdad es que... Que flojera el estarlo reparando con diamantes y experiencia Y también vamos a ir explorando las cuevas ¿Por qué? Porque pues si encontramos una de esas... No sé, una mancha o algo Ustedes me dijeron que por ahí salían Las cuevas esas de dinosaurio Que por cierto, o sea... A mí lo que más me interesa... Desde que vi este mo... Amigos, si está aquí parece que escribí todo, eh La puta madre, no... Oigan, hubiera quedado súper bonito O sea, imagínense... O sea, lo bonito y lo dudoso que hubiera sido esto O sea, imagínense lo hermoso que hubiera sido Que me hubiera encontrado justo aquí Casualmente las cuevas de prehistoria O sea, hubiera sido como... Como un momento muy bonito Para todos nosotros Ok, ahora ya sabemos que también puede ser de piedra Es que se me hizo muy raro ver esto Porque tenía como... No sé, fueguito adentro Pero no, todos los días aprendemos algo, eh Y ya vimos que las cuevas También puede ser de piedra, sí Es que claro, ahora sospecho de todas las... Las construcciones de piedra que hay No hay nada de nada Me lo llevo Rómpete Ok, ahí está ¡Mamá! ¡Ah! Amigo, ¿por qué se escuchó un creeper? Ustedes también lo escucharon, ¿verdad? Aquí no hay nada Regresamos ¡Qué bueno! Estoy esquivando, Dios mío Deme un premio Ok, toma en cuenta Que ya vimos toda la... La cueva Entonces nos vamos, ¿no? Porque no hay ni chucha Ok, nos vamos Ok, aquí, aquí Esta es la aldea indicada Para conseguir el mending, amigos Esta es la cueva que yo quiero usar Vengan, aquí quiere trabajar ¡Hola! Se busca trabajador Trabajador permanente ¿Quién va a entrar? Se busca trabajador Un librero Se busca ¡Miren! Trabajo, trabajo La puta madre Andan y necesitan los libros aquí Ahí está Mending Espera, y si me lo voy llevando así poco a poco Ven aquí, ven aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no vienen? Necesito que alguien venga aquí Y lo voy a encerrar Así que va a venir con tu propio consentimiento Que te voy a encerrar, amigo Si tuviera como encerrarte Bueno, lo puedo encerrar con esto Y ya después lo... Lo pico otra vez ¡Hijo de puta! Ven aquí, ven aquí Te va a gustar Te va a gustar tu casita Te va a gustar Espera, espera No, 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 no ¡Ey, ey! Ahí está ¡Mamá! Podría matar a todos los que vengan Que robar su trabajo Mira, voy a matar a tus amigos ¿Eh? Oh, podrían encerrar esto Para que nadie lo vea más que tú Oh, podrían encerrarme contigo ¡No! 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 Mira que si quisiera que te metieras ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Dios mío! Ahí está Hola, aldeano Quítate Está muy cerca ¡Oh! Lo voy a encerrar más todavía Para que no me moleste Oh, no Eso no Está muy oscuro Me gusta lo oscurito Ah, 45 45 Llevamos un día entero de Minecraft Encontrando Bueno, buscando Mendy Ay, pero está bien caro ¿Lo queremos o no? Mira, así Sí 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 Porque lo único que tenemos que hacer ahora Es conseguir un poquito de papel Para, pues, bloquearlo Porque ustedes dicen A mí nunca me ha pasado Pero me quedé traumado Porque ustedes me han dicho Que pueden cambiar El El Así como de la nada El trabajo A mí en mi puta vida Me ha pasado eso Pero si me llegue a pasar Justo ahora Me pegaría un tiro Y no en Minecraft Pero, amigos A mí no me ha pasado en mi vida O sea, he dejado tal vez Aldeanos Días de Minecraft Y creo que justo ahora Acaba de pasar Por eso Por eso Me quedé traumado Por si me pasaba Me quedé Me quedé traumado E iba a bloquear El puto encantamiento Porque, pues, el trauma De que podía pasar Estaba en mi cabeza Y me acaba de pasar Pero, oigan Eso no quiere Para que vean Yo sí les estaba creyendo Porque yo ya iba Por la caña Para bloquearlo Pero, pues, me lo robaron O sea, para que vean O sea, fue como Una lección de vida Fue como Oye, Conter Créeles Si es verdad Que puede ocurrir eso Yo les creo Porque, pues, si no lo hubiera creído No hubiera ido A buscar más caña Pero, pues, sí ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta también Que dejé mi shulker No sé cómo explicar Como La sensación de ahorita Es una sensación amarga Está feo esto El mendic Que nos va a tocar ahora Va a costar 19 19 esmeraldas Ok, nos encerramos otra vez Con este Y a explotarlo Ay, no, 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 no Libro, 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 libro Libro No Libro, libro, libro Vía 47 Se ven ¿Qué le pasa con lo de Lo de Nombre de youtuber Streamer Espacio Descuido Luz Luz Descuido Esto se ve muy sospechoso ¿No? Hoy tengo a una mañana Otra Pero no hay bola Y si me pregunto Tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una mañana Otra Tengo a llevar a todas Día 48 Día 48 Ok, confío Amigo ¿Qué es esta puta suerte asquerosa? Dios mío No me explico O sea No entiendo ¿Qué hago? Bueno Vamos por Un poquito De Oficialmente Estamos En el día 50 O sea Que estamos En la mitad En la mitad De La serie Pero ahora vamos a dormir Así que estamos mucho más de la mitad Llevamos 7 días solamente de este directo Pero porque Pues sí Estoy durmiendo siempre Así que va a durar mucho menos Pues no está funcionando mucho esta Esta cosa Ay Dios Soy un puto genio Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Creen que aquí Va a estar La tablet Que necesito? ¿Ustedes creen? Al chile no Miren Una pajita Dormimos Y vamos a tener suerte Ok ¡Vamos! Esto no lo tengo No tengo esto Así que es 100% La nueva cueva Dios mío Costó Costó demasiado Día 51 Entonces vamos a Investigar muy bien Burro Ahora es Watcher O esta Perfecto Ahora Temple Ahí sigue Ok Investigamos otra Amigos Estoy muy deprimido La depresión invadió en mí Oigan No sé Como que Me acabo de apagar Apagaron a un santo Apagaron a un ángel Ahora amigos Me apagaron Lo lograron Porque estas cosas son de los hollows Y ya fuimos a los hollows Ok Entonces vamos a seguir buscando Apaga directo Por la depresión voy a apagar Mira Tan fácil que es no estar triste Porque Cuando la vida te Te pega Es porque ahí viene Una muy buena recompensa Miren esto ¿Listos? Vamos Vamos a encontrar Justo por aquí Una cabina Creo que ya viene por aquí Pues no hay nada Miren aquí va a estar Le putré madre Tengo ansiedad De que ya sea De que ya sea Fin de semana Amigos O sea Me estoy haciendo daño Ok Esto no es O si es Oigan No me creo único Y diferente Pero díganme Si no soy una persona Con muy mala suerte O sea Atrevanse a decir Que mi suerte En los videojuegos Es muy buena Porque mentís Dios Mentís Día 55 Ok Unas cosas Óxicas Lo estoy sintiendo Amigos Estoy sintiendo Ahora mismo La depresión Se está exportando La depresión De mi jugador De Minecraft Conmigo ¿Saben por qué? Porque aquí va a estar Proseguimos Esa mujer Esa es la misma ¿No? Miren Va a haber un mapa aquí Con una caverna Ah pues no Hubiera sido muy XD Porque literalmente Hay tres cavernas Aquí al lado Esta ya la vi ¿No? Sí Esta sí La vi Pero por si acaso Una doble shock No está mal Estuvo mal Esta ya la vi También Es que Perdón Pierdo la memoria Cuando Cuando No pasan cosas buenas Por si acaso Eh Nunca está mal Ver cinco veces Las mismas cosas ¿Qué tal si es otra? Mierda Hay experiencia ¿Qué tal si hubiera sido otra? ¡Tú! Es la La opción Esa Esto es lo que me va a alegrar El día Es una casa gigante O sea Tiene que tener Sí o sí Cosa de prehistoria Ok ¿Bajita? Son de holos ¿Verdad? Miren Vamos a probar Si es de holos O no Ya con toda La depresión Del mundo Mira Aquí dice Eh No Ok Forsaken For Ahí está Y ice O sea ¿Cómo es la E? No recuerdo Como esto Ahí está Ustedes sienten lo que yo siento ahora mismo Como una No sé Una tristeza Así como Como que no se pueden quitar Miren dónde voy Menos doce mil Menos doce mil Buscando Una Simple Tableta Para ir A la prehistoria Arqueología Pero es que El problema es Que no me están asegurando Que sale con la arqueología O sea Ustedes creen Porque la otra vez pregunté ¿Alguien ya O sea Alguien ya ha sacado con la arqueología? Y nadie me dijo que sí Tú Por favor Por favor No sé qué tengo que hacer Para que me aparezca Por favor Por favor ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Ay! Lo que costó Lo que costó Esta puta porquería De cosa Es que Es que ni quiero regresar a mi casa Está muy lejos Aquí lo voy a hacer todo Dios mío Es que no puede ser tan complicado Este juego No puede O sea Yo voy jugando 20 años Por favor Ya Que sea simple Bueno Esto aquí Esto acá Vamos Ancestor Termina con R Entonces es Esta No Ancestor E Doble G ¿Cómo es la G? Ah Ajá Y ahora Monolith La O Era así Entonces es Mono No Ahí está Vamos amigos Al fin Ok Vamos a investigar Entonces cosas De esta cuevita Vamos a Investigar Todas 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 Si ya estuvimos 10 horas buscando Cosas Pues podemos estar Un poquito más aquí A ver ¿Qué encontramos Amigos míos? Bueno Vamos a ver Ah Mira Ya tengo todo Hola What Oh Oh Ok Esto es un Un bicho Ok Es un bicho Tiene 20 de vida Nada más Y ataca solamente Por 2 de daño Está perfecto El Balloon Balloon No sé qué Balloon Raptor Pega un poquito más Puede tener de 28 32 de vida Y Ajá O sea Bueno Podría leer 50 de vida Y pega 10 Este pega Este si pega Con proyección 4 diamantes No creo que pegue más de 3 corazones Pero pega Es como un Como un Un Ravenger Por ahí Esto Esto me da igual Este 150 de vida Pega 14 Y tiene defensa Este me va a coger Este Este no Este no Y por último Ala What 120 de vida Y pega 12 ¿Cuánto pegaba este? Pega un poquito más Pero tiene la misma vida 150 No 120 Ok Tiene un poquito Ok Uy Se ve difícil Se ve difícil Esa cueva No es moco de pavo Tío No es moco de pavo Amigo Esa frase Nunca la he entendido Pero Pero me hace gracia ¿Estamos listos? Estamos listos para morir Y para conocer Dinosaurios Ok Listos Esa Esa Esas cositas Ya son Ya son De Hace miles de años Millones Miles de millones de años Oh Bien nervioso No pero si estoy nervioso Ok Esto Esto hace daño Ok Estaba bueno Que hiciera daño Amigo Que un dinosaurio gigante Un mamut o algo Oh Amigo No puede ser tan bonito Esto No puede ser tan bonito Esto Día 58 No se cuantos días Tuve sin poner días Eh Como que Unos cuantos Que sea lo que Diosito quiera Ah Es que hasta el agua Se ve bien bonita Miren Tu eres buena persona Eres buena persona La voy a tomar como un sí No se que es esto 9 de ataque What Ah pero tiene ataque speed Bien mierda Y esto donde lo consigo El heavy bomb Es verdad No necesito Night vision Se me acabo Y se ve bien bonito Todavía Oye Tu eres buena persona No Ah No No es buena persona Así que vas a morir Y 120 de vida Recuerden eso Uy Uh Uh El hueso Que necesitaba Ah Están quemando Pobrecitos Ustedes son buenas personas Eh O sea Filo de la puta Amigos Tengo una arma A ver como carga Ay No 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 Amigos Un hueso gigante O que mierda es Ven aquí Hijo de perra Bum Ay Se Se murió Está mareado Ok No está tan mal Eh Si es literalmente Un bonk Me gusta Me gusta el arma Solo que es muy lenta Se puede poner Sharmes 5 ¿Por qué se escucha Tan fuerte Cosa Este pegaba mucho ¿No? A ver Ah Pero este Tiene que ser bueno ¿No? Ah Si es bueno Hola Bro Dame a Dino Amigos Voy por carne Prime Ey 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 No Te cubre toda la pantalla No sé si Ya me dejó gustar un poquito Ay Dios Apasiona nada Ese Ay Dios Es que son como los otros Que salen de la nada Amigos Faltan como dos por ver ¿No? Uno chiquitito Y el grandote Ese mamado Ok Si Estos son buenos También a uno Se puede Venite aquí Boludo Te voy a montar No No se puede Si no A ver El libro El libro Si Primordial caves En cada animal Dice O sea Si se pueden A ver Este es un balloon raptor Pues Ah no Esos son chiquitos Es esto No Si Ok Dice que si Que son como que Mientras no lo ataques No te atacan Es la única forma De conseguir esto Fidelges Que no sé lo que es Ah Y Tienen que comer Para Antes que coman Un curly Que no sé lo que es Va a dejar un huevo Ok Que mierda es Un Three star Es un huevo Ah no Quiero ver al Al gigantón No hay Espera Esto para que sirve Ok Cosas que no tengo Ni puta idea No hay gigantón Se extinguió ya ¿Por qué brilla tanto esto? Huevos Son míos ya Encontré el nido Amigos Oh La limson creo que era útil Pero esto que es A ver Ay no tiene uso Lo que sí es que Es inexistente El Dinosaurio gigante Son estos Si son esos Pero quiero Quiero suponer Que comen mucho ¿No? Ok Voy a Voy a agarrar más Y tengo que hacer Que se apareen O se los doy solo a él Ah sí Creo que tengo que hacer Que se aparezca Con alguien Ven sígueme Sígueme Había Aquí Aquí está tu leona Mira Cojan Miren Ah no es realista No se ve cómo se la meten Bien pendiente Ay pero Está haciendo otra cosa ahí Pero no hicieron nada A mi huevo Ah ya caen ustedes ¿No? Ya Ya estuvo bueno ¿No? O sea Estos no Amigos Pero no No hicieron un huevo A eso le di de comer Ay se lo está comiendo Mira Ay creí que se había Sentado a cagar Ese si era malo al final Ay no Estaba comiendo El pobrecito Ay no 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 era malo A mi Aquí estuvo Los de la era de hielo Muy bonito y todo Pero ¿Dónde está mi puto T-Rex? Muy bonito Muy bonito Pero ¿Dónde está mi T-Rex? Aparte el ambiente Como que si Te mete un poquito ¿Eh? Se escucha como No sé Muchas cosas De bosque De jungla Oh wow Como se oscurece todo ¿Eh? Que feo Que horrible No pero si Yo creo que El video va a terminar aquí Pero al siguiente episodio Vamos a trabajar con todo Y voy a buscar Otras cuevas Del mismo dinosaurio Para encontrar al T-Rex O sea yo no voy a estar tranquilo Hasta encontrar al T-Rex En el próximo episodio Y aparte Ya el próximo episodio Yo creo que va a ser el resumen Del día Del día en el que estamos Del día 59 60 Al día 100 O sea ya le vamos a meter Full 40 días Ahí durmiendo Porque pues No sé que voy a hacer En 40 días Si no me duermo O sea si no duermo Pero si Vamos a Hacer todo lo posible En las cuevas Vamos a hacer Todas las herramientas Todas las armaduras posibles Todo todo Así como exploramos A fondo la del mar Vamos a explorar Estas también Entonces si Si les gustó el video Denle likecito Y nos vemos En la siguiente Que va a estar más Yo creo que más emocionante Porque ahí se les voy a enseñar Un T-Rex Porque aquí no hay Se extinguieron en esta cueva Pero pues tengo dos Si tengo como para Buscar otras dos Y no tener nada de problema Entonces si Chau chau Todo lo que lean Este comentario Están bendecidos Y cuidados Por Diosito No le va a pasar Absolutamente nada Protejo a todos Los que vieron Esta atrocidad No le va a pasar